Comentar e imprimir la vida de Luis Miguel no sólo se cuenta en la serie biográfica, que se transmite por Netflix todos los domingos. Las redes sociales cada vez hablan más del cantante mexicano, también conocido como El Sol. El interés por el cantante ha crecido desde el pasado 22 de abril, cuando se estrenó el primer capítulo y se colocó en su punto más álgido este domingo, cuando se estrenó la cuarta entrega. Los tres primeros capítulos se centraron en el desarrollo del intérprete al lado de un padre manipulador, pero en este último episodio se observa un giro en la trama. Por un lado, vemos a Luis Miguel en un salón de clases, con problemas aparentes para concentrarse ante el crecimiento de su carrera como artista. Una escena donde se vea el sol con su maestra ha generado varias bromas en Twitter. En el pizarrón del aula se observa un fragmento de la tabla de multiplicar del 7. Pero detrás de la maestra se lee que 7 por 1 es igual a 1, cuando todos sabemos que el resultado es 7. Algunos usuarios justificaron que esta es la tabla más difícil, otros culparon al magisterio mexicano y algunos más prefirieron buscar en Google la respuesta correcta. Circle de Mario, at the Mario Marvel, May 14, 2018 May 14, 2018 Ya vi el cuarto capítulo de En este cuarto capítulo vemos al cantante interpretado por Diego Boneta, Con el corazón roto. Hacia el final de este episodio Luis Miguel se enreda en un triángulo amoroso entre la fotógrafa Mariana Yazbek y el cineasta Alejandro González Iñarritu. En Twitter, los comentarios fueron de asombro y perplejidad ante el giro dramático. Ante la duda sobre la veracidad de los hechos sobre los personajes, la mayoría prefirió, de nuevo, consultar con Google. Lo mejor de la serie de Luis Miguel es buscar al final del capítulo todos los acontecimientos en la vida real, Mariana Yazbek y el negro Iñarritu, primera boda de Yuri, Stephanie Salas embarazada, edad, escucha culpable o no el look mientras investiga. Consultar la veracidad de los hechos históricos de su vida pic.twitter.com Slash forjatdikey42p, Wongfei, at 9000 x May 14, 2018 To do zaporita escuchando, culpable o no, con todo el background de la infidelidad de Mariana con Iñarritu, Luis Miguel con Stephanie Salas, Los chismes de Paul as well as why los trompes de Luisito Rey. Luis Miguel, Michael Jackson, Luis Miguel, Sabritas, Luis Miguel, Juárez, Luis Miguel, Mamá, Miki, arroba, Luis Miguel, Ms. May 6, 2018 Jorge Van Ranking que era bro de Luis Miguel con González Iñarritu que era el ex de Mariana Yazbek cuando ella andaba con Luis Mí. Esta telenovela tiene más historias entrelazadas que Avengers 3. ¡Gracias por ver el video! Comentar, imprimir, entrar, recuperar, contraseña, darse de alta, date de alta, es fácil, gratis y podrás comentar las noticias, participar en nuestros canales temáticos, dialogar con los periodistas y otros lectores, una web de El País Derecho de Autor, ediciones El País SL Publicidad Aviso Legal Política Cookies RSS Prisa ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!